Estamos en la Municipalidad Cinta hablando con César Moneto. Bueno, días atrás estuvimos hablando de la huerta familiar. Contame cómo va este proyecto, cómo lo ha aceptado la gente. Bueno Mario, buenas tardes. El tema surge desde hace bastante tiempo, ya cuando asumimos en la gestión, de formar una huerta comunitaria. Con el tema de la enfermedad, la pandemia, el coronavirus, se retrasó un poco, se dejó un poco de lado, pero gracias a Dios el gobierno provincial sacó el programa La Huerta en tu Hogar y eso nos permitió resurgir con el tema de la huerta comunitaria. A través de la agencia zonal de Belville, por intermedio de Conrado en Risi, nosotros estuvimos recibiendo en estos días los kits de semillas de huerta donde tuvimos una participación importante. La gente de la localidad nos habían entregado 10 kits desde el Ministerio de Agricultura de la provincia y teníamos casi que 4 o 5 veces más las personas que se anotaron. Entonces decidimos agilizar la gestión del pedido de semillas con una empresa cordobesa. El intendente gestionó y nos donaron semillas. De especies distintas, pero de estación también, a las que nos daba el programa provincial. Entonces, lo que decidimos hacer es entregar la medida que nos vayan llegando los kits de la provincia y a su vez sumarle estas especies que nosotros consideramos necesarias y además de estación y fáciles de cultivar para que la gente las vaya retirando y vaya aprovechando el tiempo de quedarse en casa y pueda ir realizando la huerta. También lo que quiero aclarar, Mario, es que, no sé si había quedado claro antes, pero es separado el kit de la provincia con el kit municipal. Le sumamos al programa provincial un programa municipal. Nosotros gestionamos la donación de semillas, aparte de lo que es el Ministerio de la provincia. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que la gente de la semillera CAPS de Córdoba nos donó. Entonces, le sumamos especies, le sumamos cantidad y así pudimos cubrir la necesidad de la gente de Sintra. Que quede claro que están entregando los kits. Toda la gente que lo necesite, lo quiera, tiene que llegarse a la municipalidad. Y la finalidad de esto es, en un futuro, crear la huerta comunitaria de Sintra, retomar el proyecto de campaña, digamos. Y la idea es que le podamos ir dando forma en este tiempo donde la gente está en casa, está con tiempo y con ganas. Bueno, Ornela, contanos un poquito cómo hay que hacer para retirar las semillas, no hay que anotarse si quedan algunos kits o van a llegar. Bueno, hola Mario. Sí, estamos realizando las entregas de los kits en el municipio. El horario es a partir de las 8 de la mañana hasta las 12. Y tenemos un registro de 55 familias solicitando lo que son los kits que entrega el programa de la huerta en tu hogar. Como dijo César, desde el gobierno provincial hemos recibido 10 kits y bueno, o sea, diariamente concurre mucha gente al municipio consultando y a su vez ya retirando los kits de semillas que entrega la municipalidad porque ya tenemos a disposición. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo.